El podcast de Alex Fernández de este martes es presentado por el Bacardí y todos tenemos un amigo que lo usa como perfume. Bienvenidos. El podcast de Alex Fernández, con Alex Fernández. Y usted está escuchando el podcast de Alex Fernández, conmigo, por supuesto, claro que sí. Gracias por sintonizar o ponerle play a este programita que a veces escucha en Spotify, a veces en iTunes y a veces en YouTube. Gracias, bienvenido sea usted. Estoy regresando de ciertas vacaciones que pues bastante cansadas. Fuimos a Las Vegas. Yo sé que hace poco fui por azares del destino. Me encontré otra vez yendo a este paradisiaco lugar donde uno va a gastar dinero en pendejadas. Y pues Las Vegas no, es una vacación donde uno descanse. No es una hermosa playa del Caribe mexicano. No es este lugar donde te acuestas en una hamaca como en Mérida y ves pasar el tiempo. No. Las Vegas es un lugar en el que vas a ponerte pendejo todo el tiempo. Aunque déjenme decirles cuento que en esta ocasión fui en un plan familiar. Llevábamos a un menor de edad, entonces eso cambió completamente los planes. Y les voy a decir una cosa, y esto es muy raro, pero Las Vegas, no me está dando dinero Las Vegas, al contrario, me quitó todo el dinero que tenía. Es un lugar que extrañamente puede funcionar como una vacación familiar. Parece que no, parece que solo hay sexo, descontrol y drogas, y sí. Pero también hay muchas actividades para toda la familia. Y es raro, sigue siendo raro, porque todas estas actividades que haces en familia, las haces también en el mismo lugar donde hay sexo, drogas y degenere. Entonces, digamos que tú estás paseando con tu niño, tu menor de edad, ahí en Las Vegas, mientras ves caminando a diez cabrones con una yarda que tiene alcohol de dudosa procedencia adentro. Y le tienes que explicar al niño. Y es un poco como cuando un niño muy chiquito, sin querer, se topa con algo de pornografía y tú le tienes que explicar qué es lo que están haciendo esas personas. Y dice, no, gordos, se están amando. Estas dos personas se dan mucho cariño. ¿Y por qué se dan cariño por donde normalmente uno hace del baño? No, hijo, tranquilo. Ya habla, el papá ahora habla un poco más como personaje de Disney. Eso se llama el sexo anal, hijo. Es otro tipo de dar cariño. No te preocupes, ya tendrás edad para descubrirlo, hijo. Ya cállate y deja de hacer preguntas, por favor. Así le tienes que explicar a un niño chiquito de Las Vegas cuando estás ahí con él y de repente hay gente que está hasta el pito a la una de la tarde en la calle caminando con una yarda que tiene forma de pierna. No, hijo, están bebiendo alcohol de esa pierna. ¿Por qué? Porque es muy económico. Toda esa piernota le costó nada más 20 dólares, que yo sé que tú dices, ah, caray, es un chingo de dinero. Pero no lo es cuando todo está bien pinche caro a tu alrededor. Así que cállate y sigue disfrutando de tus papitas que son la comida, porque ya no tenemos varo, hijo. Pero hay muchas actividades para hacer en familia. Fui a Shows de Magia, que usted sí me conoce. Si usted conoce mi historia, sabe que yo de pequeño era mago. De pequeño hacía algo de magia. Y para mí fue un sueño hecho realidad conocer a Penny Taylor, que son dos magos cabronsísimos que llevan 44 años siendo magos, que me parece muy cabrón. Yo no llevo 44 años existiendo y no sé si llegue a existir 44 años. Estos güeyes son magos desde hace 44 años. O sea, han tenido su parte de existencia, más su parte de ser magos 44 años. 44 años de engañar gente, de mentirles, de quitarles su dinero, de decirles coge una carta, de decirle al niño, ah, ¿esto es? No, pues no es cierto, niño eres tarado. Así, 44 años de eso, mis grandes héroes de la magia, los conocí y pueden ustedes ver en Instagram la foto que subí con ellos, porque los cabrones, acabando el show, se toman fotos con todos. Después de 44 años. Yo después de 44 años creo que lo último que sería, sería lidiar con humanos, pero estos güeyes, qué nivel de profesionalismo, qué barbaridad, qué clases de hacer lo que te gusta y de amar lo que haces y de ser todo un profesional. Y estoy muy emocionado de eso. Ahí en Instagram pueden ver la foto, donde yo estoy muy contento, como si hubiera conocido a los Rolling Stones. Jóvenes. Son mis Rolling Stones. Esperen, aunque nada más son dos. Y hacen trucos de magia en lugar de otro tipo de cosas que hacían los Rolling Stones. Pero, les digo, un lugar extremadamente familiar, Las Vegas. O sea, tiene juegos mecánicos, tiene shows de magia, tiene muchos lugares para pasear y también tiene prostitutas. Entonces, bueno, ahí tienes tú que malabrear estas cosas. Pero les puedo decir que la pasé muy bien, que me divertí mucho y que Las Vegas, como siempre, un lugar muy loco. Ya lo hemos platicado aquí en este programa. Creo que mis siguientes reflexiones no van a ser en un lugar tan loco. Al contrario, yo creo que me voy a ir a un lugar mucho menos loco, porque me tocó, no soy muy jugador, pero hubo un momento en el que me encontré en una mesa de dados porque es un juego que cuando lo descubrí, dije, guau, qué padre, porque me estoy divirtiendo un poco más y como que siento que me meten en el pito menos, en el casino. Porque, miren, es un poco como las enfermedades de transmisión sexual, el juego. La mejor manera de no contraer las enfermedades de transmisión sexual es, pues no, teniendo sexo. La mejor manera de no perder dinero en un casino es no jugando. Es lo mismo. El herpes y el blackjack están al mismo nivel con sus diferentes consecuencias. Yo creo que el herpes es un poco más amigable contigo que el blackjack, pero me encontraba yo en una mesa de dados, un juego horrible que no deben de jugar nunca, pero que me divierte mucho y que me encanta. No lo conozcan, no lo hagan. Es como crack ese pedo. Y entonces estaba yo ahí jugando y tenía, yo creo que tenía como una hora ahí, estando en el casino. No jugué mucho, tampoco soy un güey que juega mucho, o eso quiero pensar. Eso también lo diría un güey que juega mucho, ciertamente. Ahora que me estoy escuchando, yo les diría que no juego mucho y que puedo controlar las cosas, pero eso solo lo puedo, pues el día que ya no tenga yo bienes y que haya empeñado mi casa por pendejo. Pero estaba yo ahí, estaba en la mesa y un gringo que estaba al lado de mí me empieza a platicar, porque son muy platicadores en ese país, en Estados Unidos. Les encanta platicar. Y entonces me empieza a decir, sale, alguien tira los dados y sale un 1-1, un par de haces, que es una combinación. Si usted está estudiando estadística, que sé que ahorita está escuchando este programa a mitad de clase de estadística. O sea, no, apague este programa y acabe su pinche clase de estadística para que aprenda que no tiene que jugar porque los números no mienten. Y entonces sale el par de unos, salen los dos haces y el güey se voltea y me dice, no mames, eso casi nunca sale. O sea, eso es la segunda vez que sale y eso que llevo jugando desde hace 10 horas aquí en la mesa. Y yo pues todo tarado, en vez de hacer algo de plática de juego con él y como de ser empático, me salió la parte comediante y nada más me volteé y le dije, no mames que llevas 10 horas jugando. Y el güey nada más me ve así como de lado y yo creo que ya estaba tomado porque nada más como que me vio gente, como que me barrió y me dijo, eso no es lo que yo esperaba. Yo esperaba que me dijeras algo más empático como sí, sí, qué barbaridad, hay que apostarle, seguramente vuelve a salir y no que yo le dijera, 10 horas, pues qué pedo, ¿dónde está tu familia? Que no tienes a nadie en casa que te quiera, que haces 10 horas en un casino, te das cuenta que eso significa que no has comido nada en 10 horas, seguramente no has ido al baño, te acabas de cagar ya en esta mesa, llevas 10 horas aquí, por favor, ya vete. Yo creo que eso no es lo que él esperaba. Pero es el tipo de cosas que ves ahí en Las Vegas y es muy extraño porque también después de mucho analizarlo, esa pinche ciudad, a ver, no es nada, está ahí, un chingo de gente va. Normalmente hay muchos mexicanos ahí también que nos encanta ir a gastar dinero en pendejadas. Díjenos para que vean que estoy yo en el plano de las pendejadas, pero hay mucha gente que piensa que como es Las Vegas, o sea, esta onda de lo que pasa en Las Vegas, se quede en Las Vegas, no, pendejo, ya hay internet, nada se queda en ningún lado, todo se queda en todos lados, todo mundo ve lo que estás haciendo. Contrólate, por favor, porque hay gente que nada más como que aterrice y dice, sí, agüado, ya me puede dar herpes, ¿no? O sea, es como, a ver, no. Justo en el aeropuerto había unas morras detrás de mí platicando, unas morras estilo Shanique ahí platicando, y digo, güey, ¿qué pedo la peda, güey? ¿Qué pedo la peda anoche, güey? No mames, qué loco todo. Yo me acuerdo y empiezo a decir que se me acerca entonces un italiano y me dice algo y le dije, claro que no, yo estoy con el francés. Y entonces llega el búlgaro y yo, a ver, ¿qué pedo estás coleccionando? ¿Nacionalidades o qué chingados? O sea, ¿en qué momento dijiste, voy a ser la ONU hoy, voy a tener sexo hoy con la ONU, con todo el Consejo de Seguridad de la ONU, eso es lo que voy a hacer? O sea, relájate, o sea, un país a la vez, esto es como ir de vacaciones, tranquila. No, pero es que es italiano y luego me dijo el otro, y yo, ¿qué pedo, güey? Así fue la conversación, no la estoy exagerando. Era muy así como, güey, estaba yo, güey, pero no hay tacos, güey. Es el pedo. Que andaba yo, ahí andaba yo con mi alemán, y dije, güey, ahorita, if you knew tacos, o sea, si tú conocieras tacos, le dije, ahorita, güey, nos casamos, güey. Vamos a casarnos, ya. Necesito amor de algo. No, ya te, ¿por qué te, Alemania? No te vayas, Alemania. No sé cómo te llamas. Alemania. Algo pasa ahí, que llegas a esa pinche ciudad y te descontrolas por completo. Les puedo decir que yo ir, el plan familiar, entre comillas, el plan familiar, porque aún así, pues, me dediqué a la bebida, ciertamente. Y como que sí te controlas. Dices, oye, aquí hay alguien al que no le quiero, yo enseñar este pedo de que llegas a una ciudad y entonces hay que meter el chile donde sea, ¿no? O sea, eso, eso me parece que no es el aprendizaje correcto. Y ves a los papás, ves a los papás y a las mamás que están ahí en Las Vegas con los niños. Tienen como cierta mirada, como de, como si tuvieran un bozal, como si, como si tuvieran un grillete, ¿no? Y el grillete es el niño ahí como de, gracias por traerme en Las Vegas, papá. Sí, ándale, gracias. Déjame, sigo tomando aquí de mi vaso normal que no tiene forma de pierna, como la yarda que tiene ese cabrón ahí. Pero bueno, la pasé muy bien. Disfruté. Estamos aquí de regreso. ¿Cuál será la próxima aventura de Alex Fernández? No lo sé. Bueno, sí lo sé, la verdad, pero ya los platico luego. Y, pues, me dediqué a ponerme al corriente en todos los programas de televisión que no he visto. Y les llamo programas de televisión, aunque sé que ustedes dicen, güey, yo no veo tele, yo lo que veo nada más, yo lo que hago es que veo el sol y ya, güey. O sea, abro los ojos y lo veo y ciertamente me lastima el sol, pero es porque también, a ver, nosotros como nuestros antepasados veían al sol y no les pasaba nada. El problema es que también nosotros ya estábamos acostumbrados a no ver el sol y entonces por eso nos quema los ojos. Yo solo veo el sol a veces, a veces, a veces, YouTube, que no es tele, ¿no? Todo eso es tele. Todo eso es tele. Todo eso es tele. Si usted ve Netflix, está viendo la tele. No se haga nada más que ya cambió. Cambió de dueños, ¿no? O sea, antes era alguien y ahora lo tiene otra persona. Pero estaba poniéndome al corriente con ciertos programas y les puedo decir que vimos dos cosas. En este hogar, aquí en Alex Fernández Studios, se vieron dos programas muy diferentes, empezando por un reality show que ya sabe usted que a mí me maman los reality shows y en esta ocasión vimos uno que se llama Blown Away, que no sé en español cómo decirlo, como Soplale Lejos, Soplale Payá, Soplame el Vidrio, que es un reality show como esta de las espadas que yo les platiqué. Aquí, que era como, oh, sí, hice esta espada de doble filo. Es impresionante las habilidades que tengo y no tengo con quién compartirlas porque hice esta espada. Ese mismo programa, ahora con Sopladores de Vidrio. Y yo sé que usted está pensando, Alejandro, idiota, ya deja de ver esos programas. Lee un libro. No seas estúpido. Yo sé, no puedo, no puedo, no puedo. Simplemente ahí están los programas y alguien me dice, leo la descripción y 10 personas tratarán de ser el soplador de vidrio más importante del mundo. Y es como, yo necesito esa información. Necesito saber cómo chingados se sopla el vidrio. Bueno, pinche serie, como el vidrio, me la soplé en una sentada. Buenísima. Ya, ya, ya aprendí a soplar vidrio. Siento que ya quiero un horno en la casa, quiero hacer ciertas actividades que vi en ese programa. No tengo ninguna queja al respecto. Increíble. Grandes personajes. Aprendí mucho. Fue divertido. Los episodios duran 20 minutos, así que en chinga acabas con todo el programa. No tengo ninguna queja. Usted dirá, oye, Alex, pero tú normalmente te quejas en este programa. Para eso te escuchamos, para que te quejes de las cosas. No tengo ninguna queja. Vean el pinche programa y disfrútenlo. Sean felices. No hay quejas. Siguiente tema. Me puse a ver la casa de papel. Tengo mis quejas. Tengo mis comentarios. Yo sé que usted quizá es casa de papel Iber. Usted dijo, güey, disfruté tanto la primera y dos, la uno y dos temporadas que dije, ¿qué? Es que roban el banco, güey. Y tú dices, güey, está cabrón, es como Ocean's Eleven, pero de paella, güey. Así. Yo sé que usted disfrutó mucho ese programa, quizá. Hay muchos detractores. Yo soy una persona que cree que es un programa que lo puedes poner y pues nada, te dejas ir, ¿no? No es nada relevante para nuestra existencia, pero ya me di cuenta cómo funciona la casa de papel. Descubrí los creativos, los guionistas de ese programa. Descubrí cuál es su secreto, qué es lo que hacen y cómo logran que nosotros estemos pegados a ese pinche programa durante tanto tiempo. ¿Qué debo decir? Está muy bien realizado. Se ve la lana, se ve el barro. Se ve el barro. Yo he estado en programas donde no hay barro y se ve que no hay barro. Aquí se ve que hay barro. En donde voltees, ahí está, ¿no? La cámara, la cinematografía, se ve el barro. Actuaciones, se ve el barro. Pero de repente como que sí me pasó con la temporada 1 y 2 que era como, ay, ya, ya. Fue de esas primeras series que me acuerdo muy bien que tuve este pedo de compromiso que seguramente ustedes lo han tenido que dicen, fíjate, ya no estoy yo disfrutando esto. Yo este programa lo veía con cierto disfrute, pero ya voy como a la mitad. Yo tengo ya un compromiso con Netflix. Yo no quiero tumbarle la estadística. Yo no quiero que digan, pff, pff, mira este cabrón. Es un güey que renuncia, nada más. No sabe acabar las cosas. No, 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 yo voy a acabar. Y acabé la casa de papel sin quererla acabar porque dije, a ver, este pedo no tuvo que haber durado dos temporadas, pinche chicles tirado así loco. Había episodios en los que no pasaba nada, que nada más daban dos balazos pero no avanzaba la trama y es como, güey, este episodio nos lo pudimos haber ahorrado. Pero bueno, ya acabó, está bien. Y estuvo la tercera temporada, pero ya descubrí cómo la hacen. Punto número uno, la mitad de los personajes habla muy chistoso y la otra mitad habla muy bajito. Entonces, hay una parte de los personajes que hablan como, pues me imagino, como personas de ciertas provincias de España y cuando digo provincia no es para que usted diga, no, ya de este pendejo, los hicieron a provincianos, güey, tu puta madre, güey, provincia tu cola, güey, somos interior de la república. A ver, no, así son provincias de España, así se les llama, creo. No sé, no conozco mucho España. No, solo sé que vinieron, se cogieron a los mexicanos, ¿no? Pero, eh, hablan como extraño, o sea, hablan que, bueno, estoy tratando, estoy tratando de mezclarlos, pero son como muy extraños, hay unos como muy gitanos, ¿no? Como hola, que le vamos a decir que la vamos, que tienen como esta calapona como más jiribilla, ¿no? Y que le ponen como más cositas, como un poco como, ay, 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 hay unos así, ¿no? Está este personaje que es como ruso, pero español, el tal Helsinki, que es que vaya, estoy contento, y al Helsinki quiere gilipollas, y es como, hablan chistoso, una mitad habla muy chistoso, con acentos muy diversos, de lugares muy chistosos, hay un argentino, qué chistoso el acento argentino, si usted es argentino y escucha esto, qué chistoso su acento, y la otra mitad, es gente que habla con acento español, pero muy bajito, ¿no? O sea, la otra mitad del programa, es nada más, alguien hablando, así durante todo el programa, hola, ¿qué tal? inspector, le habla el profesor, en este momento, me da mucho gusto saludarlo en este momento, porque yo soy el profesor, déjeme le pongo, una música muy emocionante, para que, esto que estoy yo diciendo, suene completamente, emocionante, vamos a poner música emocionante, yo tengo aquí, una playlist, que dice, música, épica, vamos a ponerlo, ahí está, esta música está muy inspiracional, necesito algo más, de cojones, ok, gaitas, chingue su madre, es lo que alcanzo, no, si a esta culera le voy a cambiar a otra cosa, pajaritos, a huevo, escúcheme bien, habla el profesor, y normalmente, a lo largo de esta temporada, voy a hablar muy, muy bajito, o no Tokio, hola soy Tokio, yo también hablo muy bajito, y voy a estar narrando, muchas de las cosas, y estupideces, que hago alrededor de esta serie, también, con una voz, muy bajita, el chiste de este programa, es que, a veces se habla así, y a veces, llega y el otro, y el zinqui, dice, eh agarra tú, eres bajo, y le te voy a follar, polla, eso, te mantiene al borde del asiento, porque, de repente, te voy a hablar muy bajito, como lo estoy haciendo, en este momento, y de repente, va a llegar el zinqui, va a decir, ay yo te hago anal sexo, ok, que risa, este programa, yo lo quiero ver para siempre, ahora, eso no es el descubrimiento, el descubrimiento, es que ya sé cómo funciona la trama, y ya sé cómo funciona el guión, para tenernos ahí, al borde de la silla, dame y te caballero, que escuche este programa, por cierto, creo que también la otra cosa, que nos gusta mucho, de la Casa de Papel, además de que, la mitad de la gente habla chistoso, y la mitad de la gente habla bajito, es cuando dicen groserías, se escucha muy bien, tiene cierto como ritmo y poesía, cuando dicen muchas groserías, todo, y dicen muchas groserías, durante todo el programa, y eso es, muy chingón, o sea, cuando escuchas diciendo, me cago en la hostia, me cago en la leche, reputísima madre, cuando escuchas eso, como que algo, algo te pasa en ti, que dices, sí, quiero escucharlo más, todo esto es muy agradable, porque yo, me olvido de todos mis problemas, cuando alguien dice, de una puñetera vez, te lo voy a decir una vez, y ya nada más, inspector, me cago en Cristo, la puta madre, y es como, wey, claro, gracias, todo esto que dices es muy lindo, pero, el descubrimiento que tuve, es que, no importa que pase en la trama, todo va a parecer que va muy bien, de repente, va a pasar algo, que va a parecer que todo va muy mal, digo, esto no, no, vaya, no es tampoco un descubrimiento, estas son clases de guionismo, esto está en todos los libros de guionismo, y así es como se hacen las historias, a través del conflicto, pero, sucede algo que parece que se le están pelando ya a todos, y entonces, resulta que no, que todo eso estaba en los planes, y que todo sigue bien, así hasta el siguiente obstáculo, sé que suena muy pendejo cuando lo estoy diciendo, pero, es totalmente cierto, ahora, cuando lo ves ya muchas veces en el programa, y cuando lo ves a lo largo de tres temporadas, te das cuenta que la fórmula ahí está, entonces, para que se den una idea, es más o menos así, de repente pasa algo muy feo, ¿no?, así como, matan a alguien, ¿no?, o le disparan a alguien en la pierna, ¿no?, como, pa, 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 no, la puñetera pierna, que me acaban de dar un balazo, esto no estaba planeado, nos vamos a morir, este cojonudo, plan pelotudo, gilipollas, no va a funcionar, corte a narración, cuando les están dando la clase a todos y dice, en cierto momento, alguno de nosotros, nos darán un balazo en la pierna, en ese momento, es cuando activemos nosotros, el plan, balazo en la pierna, no, pero la puñetera pierna, habrá muchos gritos, habrá mucha desesperación, pero lo importante, es que todos ustedes, estarán preparados, para la operación, balazo en la pierna, y así, con todo lo que ocurre en la serie, lo que sea, de lo que sea, van a agarrar a uno, y le ponen un micrófono en el culo, y es como, en cierto momento, alguno de ustedes va a tener un micrófono en el culo, y es por eso que tenemos la operación, culete, ábrete ya, y con la operación, culete, ábrete ya, podremos extirpar el micrófono del culete, de quien lo tenga, todo, 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 es como, los tenemos atrapados, inspector, en este momento, los tenemos rodeados a todos, vamos a entrar con el acorazado, y vamos a empezar a explotar todos el banco en este momento, corte A, en cierto momento, ellos pensarán, que nos tienen rodeados, y que con el acorazado, nos van a poder derrotar a todos, es ahí, cuando activamos el plan, acorazadas mis pelotas, así funciona toda la serie, entonces, les voy a decir, que pasa, sigue siendo como entretenido, y lo sigo viendo, y lo acabé de ver, en una sentada también, pero, de repente yo decía, ahorita está pasando algo culero, que obviamente todo esto ya está preparado, y todo esto así tenía que ser, y se va a resolver, en la siguiente escena, corte A, se resuelve en la siguiente escena, ah, que emoción, entonces de repente, como que se me desgastaba un poquito la fórmula, no sé ustedes cómo están viviendo, estas series, si la están viendo, o si no, igual ni la están viendo, y no saben de qué chingados hablo, y yo llego, 15 minutos hablando de españoles, y usted no tiene idea, no se preocupe, no se está perdiendo de mucho, pero, ya le caché la fórmula, la casa de papel, así que, me la pelas, y yo sé que ahorita me están diciendo, los de la casa de papel, en algún momento, alguien en un podcast, dirá, ya encontré la fórmula, de la casa de papel, es ahí cuando empezamos con el plan, la formulita al revés, me la pelas Alejandro, y entonces cambiaremos todo por completo, puede pasar, no lo sé, el punto es, no les voy a spoilear nada, pero, en esta tercera temporada, de esta pinche serie, no acaba la historia, entonces, lo mismo, de la puñetera, puñetera, maldita vez pasada, van a ser, que nos esperemos una temporada más, para ver, que coño se está pasando, y ya, esa es mi opinión, sobre la casa de papel, no sé, no sé qué más decirles, caramba, ya, o sea, es lo que hay, en otras noticias, hay una, cosplayer, youtuber, que no sé si se enteraron, pero está vendiendo, agua de su, tina, agua de su, tina, es correcto, no sé si sepan ya ustedes, esta, esta, esta noticia, eso es un poco vieja, un poco vieja de un par de semanas, porque sé que algunos de ustedes, están como, güey, es que también ya las fichas notas de, qué es eso, güey, o sea, fiche pendejo, estúpido, güey, pero, me parece muy relevante, y no lo platicamos, se me ha oído el pedo, que hay una, pues, no sé, cosplayer, camgirl, camgirl, ese es el término, chica de la, chica que utiliza las cámaras para hacer mucho negocio, se llama Belle Delphine, esta morra, que por cierto tiene, es muy famosa, es muy famosa, les voy a dar los números en este momento, que los estoy aquí, checando, pero Belle Delphine, ah, miren, iba a checar cuántos usuarios tiene en Instagram, y me estoy enterando que le acaban de cerrar la cuenta, vamos a abrir la nota, para que se sienta esto como un programa en vivo, qué barbaridad, y quizás usted lo esté escuchando a las dos de la mañana, mientras hace popó, pero lo va a sentir como que lo estamos leyendo en este momento, pero al parecer le cerraron la cuenta, tenía cuatro millones de seguidores, o tiene, no sé qué le va a pasar, pero al parecer violaba un poco las reglas, no voy a leer aquí mucho la nota, pero yo creo que tiene que ver con que, de repente, pues, se encueraba un poco, y era como muy sexy, o sea, no estoy diciendo que esté mal, que se encuare y que sea muy sexy, pero viola las normas de Instagram, donde el pezón es el enemigo, el pezón femenino específicamente, el pezón de hombre, increíble, el pezón de mujer, no, te cancelo tu cuenta, solamente pezón masculino, con pelos, horrible, solamente sus pezones, entonces, bueno, estoy viendo que le cancelaron la cuenta, que no es lo importante, que violaba sus políticas de contenido, no sabemos qué políticas violaba, no importa, pero bueno, esta cosplayer, que se vestía como muy kawaii, muy japonés, muy cute, y se ponía como muy sexy, y tenía este tipo de cuentas, en las que, pues, tú pagas un varo, y dependiendo del varo que pagues, te dan ciertos beneficios, este es un sistema que ahorita está funcionando mucho, que a mí, no me late, me late mucho cuando, están, pues, reuniendo fondos como para algo, chido, o me late cuando, me han tocado amigos, que de repente tienen que operarlos, y pues no hay varo, y es una manera en la que, de repente juntan varo, todo eso creo que está muy chido, pero, es una manera también en la que hacen mucho negocio, sobre todo con sexo, así como de, tú me das cinco dólares al mes, y entonces yo te voy a, dar cierto pack de fotos, y tú me das diez dólares al mes, te toca cierto pack de fotos, y así eventualmente, nunca con el desnudo, ¿por qué? porque eso implica que hay tensión sexual, y la tensión sexual sigue vendiendo, así que usted amigo puñetero, que compra estos packs, nunca, nunca quizás vaya usted a ver ese peso, no le va a tocar, al contrario, es lo que hace que usted mes a mes, siga pagando esas tonterías, así que déjelo ya, de uña puñetera ves, y entonces, esta morra, Belle Delfin, diecinueve años de edad, mucho más famosa, que yo, no tiene nada de malo, nada más lo estoy diciendo, como para recordarme, hubieras empezado antes Alex, entonces, diecinueve años, y les digo que vendía como este pedo, de fotos y demás, y de repente se le ocurre, hacía como algunos lives, o algunos videos, bañándose en la tina, tiene una tinita, entonces, se pone a su trajecito de baño, ahí como muy sexy, entonces se bañaba, jejeje, oye quieres que me bañe más, más barro, y así, y entonces se le ocurre, enfrascar, la, el agua con la que se está bañando, ahí está, está en el live, lo está grabando, enfrasca el agua, hace unos frasquitos, muy monos, y entonces, hace, pues una venta, de frasquitos, del agua, con la que se está bañando, estoy haciendo una pausa, para que usted, procese toda esta información, en caso de que no lo tuviera, listo, ya está usted procesando la información, es correcto, agua jabonosa, agua con la que usted, se lava la verija, agua con la que usted, se lava la entrepierna, esa misma agua, en un frasquito muy mono, con un diseño, se vendió, y estoy justo tratando de ver, en cuánto se vendió, creo que eran como 20 dólares, cada frasquito, les voy a, investigar exactamente cuánto, porque, y no sé cuántos frasquitos, ha de haber vendido, pero, aquí está, water price, mira, cómo no, agua, precio, ahí estás, 24 libras, ah, porque, creo que, no es, no es gringa, sino es de Australia, una cosa así, 24 libras cada una, chingada madre, este, eso me lo están haciendo, cada vez más complicado, ahí está, 570 pesos, más o menos, por un frasquito, de agua jabonosa, de una tina, donde estuvo, tu celebridad favorita, y la pinche, morra vendió, quién sabe cuántos frasquitos, en quién sabe cuánto tiempo, y ya, y aquí empiezan las dudas, aquí es donde usted, viene a este programa, para tener el comentario sagas, para tener la opinión, la opinión que usted no pidió, que no sirve absolutamente de nada, dos preguntas, número uno, qué le pasa a esta morra, visionaria, felicidades, gran negocio, vendió aire, agua, punto número dos, tú compraste un frasquito de esta agua, qué chingados vas a hacer con el agua, maldito cerdo enfermo, qué es lo que vas a hacer con esta agua, la vas a congelar, y después te vas a hacer, una cubita, y le vas a poner de hielo, el agüita con la que se bañó la morra, te vas a tomar el agua, la vas a poner ahí, nada más, qué chingados vas a hacer, vas a lavar, tú te vas a bañar con esa ropa, qué, por qué quieres un frasquito, me rebasa esta situación, disculpen ustedes, y miren, se los está diciendo alguien, que gasta dinero en pendejadas, yo compro muchas pendejadas, gasto dinero en tenis, cuando necesitas, más que un par, pero me vuelven loco, gasto dinero, recientemente, en juguetes, que ya estoy grande, para tener juguetes, gasto dinero en cómics, estoy grande, para esas cosas, y aún así, no se compara, con comprar el agua, de la verija de alguien más, ay, ya me llegó mi frasquito de agua, ay, qué padre, mi gato, a ver, a ver a qué huele, ay, huele cudedo, ay, qué buenos 500 pesos invertidos, qué barbaridad, ay, me equivoqué, le di un trago al agua, al agua de la bañera, ay, qué pedo con eso, eh, ustedes conocen a alguien, que haya comprado un frasquito, que lo haya logrado, que lo tenga en su poder, estoy, completamente interesado, en entender, por qué les parece, sexy esa parte, todavía, cuando tienes esta fila rara, como de, ay, me gustan los calzones, puedo oler tus calzones, dónde está tu cajón, de los calzones, quisiera oler tus calzones, o sea, esa parte, es como, bueno, mira, ahí están, los calzones, está bien, esto es agua, les vieron la cara, muchachos, está, está muy cabrón, ella dice, que le parecía, o sea, como que, se le hizo chistoso, y le pareció una broma, y la vendió, esta es mi agua, nadie la va a querer, ay, si la quieren, voy a ser millonaria, así fue el proceso, y era un chiste, y le dieron mucho varo, chicos, está muy raro ese pedo, y aparte, ya no vendió más agua, todavía más visionaria, paró, paró la oferta, dijo, no, 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 así, así todo mundo va a querer el agua, de mi berija, entonces, a todo esto, voy a empezar a vender ya, agua también de mi berija, se va a llamar así, o de berija, o de berija, de Alex Fernández, la próximamente, van a tener todos los detalles, voy a subir un video, en el que me estoy bañando, y, y voy a, agarrar, pues que serán, unos 30, 40 mililitros, en un frasquito, y este frasquito, se los voy a enviar, a la comodidad de su hogar, agua, de la berija de Alex Fernández, próximamente, los detalles también, de donde usted puede comprar, y darme dinero, por esta estupidez, ahora bien, estoy viendo que vendió, 500 frasquitos, o sea, exactamente, se metió, pues 250 mil pesitos, enfrascando, el agüita, de su baño, la próxima vez que usted se bañe, ahí mientras está usted, enjabonando su cuerpo, diga, ay, esta madre, podría yo estar haciendo, 250 mil pesos con esto, pero no, decido tirar el agua, a lo pendejo, bien me dijeron, en muchas noches, que cuidara el agua, y cuidara las tortugas, y aquí me está valiendo madre, ahora, si usted quiere gastar su dinero, en otras pendejadas, que hago yo, tengo un par de fechas, para que vaya, a ver mi show de stand up, vamos a estar en Cuernavaca, en Puebla, y en Querétaro, esas son al menos, las tres que hay ahorita, yo, quisiera pensar, que esta semana, voy a poder anunciar, un show que tenemos, aquí en la ciudad de México, pero no sé todavía, si, si ya va a estar listo todo, se supone que va a estar listo, esta semana para anunciarlo, lo cual me emociona mucho, porque van a ver, que es un show muy bonito, pero, Puebla, Cuernavaca, y Querétaro, ahí están ya los boletos, Querétaro, vamos, vamos muy bien, quedan, ya, al menos dos secciones, ya casi se agotan, lo cual, a mí me llena de júbilo, Puebla, también ahí vamos, Cuernavaca, pues reaccionando, Cuernavaca, muchos me dijeron, Cuernavaca, pero como que el show es en jueves, no, y también Cuernavaca, también hablan como en el norte, no sé por qué, pero, ¿cómo que es en jueves? Y yo es como, bueno, pues no estás en Cuernavaca, wey, el fin de semana, hay pur chilango ahí, nada más molestándote la vida, rompíndote las pelotas, mejor en jueves, para que vaya, pues la raza, la raza de Cuernavaca chida, y también porque es el día que estaba el teatro disponible, la verdad es que no le pensamos mucho, porque luego me manda mensaje, y dice, ¿y por qué en miércoles? Pues porque ese día se pudo, o sea, no, no es como que quisiera yo joderte a ti la vida, este día tengo examen de medicina, voy a ser enfermero, y me tengo mi examen este día, no quiero joder tu carrera como enfermero, nada más ese fue el día que estuvo el pinche teatro, chinga, pues que puedo hacer yo, ahí en AlexFDZ.mx están los boletos, cómprenlos ya, estoy haciendo una pausa, para que usted vaya, y compre los boletos, no le estoy vendiendo frasquitos de agua, eso va a ser próximamente, o debería, ya la vi, ya la vi, el frasco va a llegar como, con un agua medio gris, así como un agua, como medio del sistema Kutzamala, un agua de estas dudosas, pero le prometo, que es agua de la verija de AlexFD, antes, ay, ¿por qué no se me ocurrió antes? voy a empezar a vender partes de mi cuerpo, o excreciones de mi cuerpo, voy a empezar a vender, ya ching su madre, se puede, vivimos en una época, loca, horrible, donde se puede, pero bueno, ahí está el show, ojalá se llene, es el show, así se llama, también es parte del sentimiento, que yo tengo, para que usted vaya, a verlo, pero, estoy por despedir ese show, muy pocas oportunidades, de verlo, y estoy muy agradecido, con las personas, que lo han ido a ver, y con las que están ahorita, ya comprando boleto, para que vayan allá, a checarlo, también, próximamente, ¿se acuerdan que grabé, en el teatro, galerías de Guadalajara, mi show? seguramente no se acuerda, porque usted está escuchando esto, mientras, se hace un crepe, ahí en su casa, pero, grabé un show, ahí en Guadalajara, en el teatro galerías, y no todo el show, pero una parte de ese show, lo vamos a subir, a un montón de plataformas, completamente gratis, para que usted lo vea, una parte nada más del show, no todo el show, porque estoy, pensando en grabar, esa otra parte, para otras cosas, pero, próximamente, va a poder ver ese material, en las galerías, usted ya me puede ver, Querétaro, Puebla, y Cuernavaca, en el show, de Ojalá se llene, y Ciudad de México, estén atentos, porque vienen, los noticiones, y, ¿qué cosas? Estoy, eh, estoy un poco desvelado, porque efectivamente, si me desvelé, viendo la casa de papel, y el programa del vidrio soplado, pero estoy bien, estoy contento, de que nos hayamos escuchado, esta, esta semanita, siempre digo escuchado, cuando yo no los escucho a ustedes, pero, siento que somos un equipo, y, ¿por qué tanta gente se accidenta, en esta ciudad, y siempre pasan ambulancias? No lo sé, no lo sé, todo el pinche día, hay accidentes, a todas horas, también ya tengan más cuidado, ustedes, todo el día, se están accidentando, ay, oigan, la pasé muy bien, espero ustedes también, eh, los quiero mucho, y, les voy a decir una cosa, en ese momento, iba a pasar una ambulancia, algunos de ustedes dirán, oh, está pasando la ambulancia, en ese momento, activamos el plan, despedir el programa. Ya acabó este pedo, el podcast de Alex Fernández, con Alex Fernández, con Alex Fernández, llegué a su madre.